¡Suscríbete al canal! Así que mil likes si queréis que la continúe Y antes de nada vamos a enseñaros La zona que teníamos antes y la zona que teníamos Ahora, ¿vale? O sea, la zona que teníamos antes Es justamente pasando esas montañas Que veis ahí, además ahí pone las de ad Pues detrás de esa montaña está mi zona de antes Y esta es la zona de ahora, ¿vale? Todo esto es una montaña, llevo aplanándola Horas, y no os miento O sea, vais a flipar, os voy a enseñar Este cofre que es en el que he metido Absolutamente toda la tierra O sea, llevo aplanándola como 2-3 horas O sea, llevo una barbaridad aplanando Simplemente el terreno ya adecuando un poco La zona, o sea, todo esto eran 20 mil árboles Todo esto era una montaña enorme He ido haciendo escadracia allá arriba para que no se notase mucho Y la verdad es que yo creo que me ha quedado Muy guay, he hecho este laguito un poco más grande He ido plantando ya algo de caña de azúcar Y como veis, he hecho el terreno perfecto ¿Vale? Esto que veis aquí, pues ya es el comienzo De mi casa, ¿vale? Estaba haciendo una minibase Por aquí habrá muchas más cosas, obviamente Pero bueno, esto ya es una minibase Y antes de nada quería, antes de seguir con la casa Y antes de empezar con el episodio de la casa Que va a ser este Quería conseguir algo de lana, ¿vale? O sea, necesito algo de lana Así que vamos a investigar un poquillo Y vamos a intentar conseguir algo de lana, ¿vale? No sé qué es esto, pero hay un cofre Espero que no esté cogido Y así pues me llevo cosillas Pero sí, creo que va a estar cogido Ah, pues no, no está cogido Pues me va a llevar todo esto Madre mía, este libro tiene pinta de ser un libro muy curioso Vale, ¿qué hay por aquí? Por aquí hay una lápida Vamos a abrirla, a ver qué contiene No contiene nada Vale, perfecto Nos vamos a pillar nuestra escoba Y nos vamos a ir volando Vale, adiós ¡Ay, Dios! O sea, esto que tenemos al lado de casa ¿Qué narices es, tío? A 100 metros, que no la había visto yo Vale, aquí tenemos otro cofre Vamos a coger el cofre Y nos vamos a ir cagando leches O aquí no hay cofre Vale, no, aquí no hay cofre, ¿sabes? O sea, este cofre no existe Vale, ¿y esto qué narices es, tío? Esta pedazo de fortaleza ¡Madre mía, que nos llevamos la forja, niño! No vamos a llevar la forja, pero el tirón O sea, aquí hay una lápida Vale, por aquí no hay nada Vale, esto es una aldea normal ¡No! ¡No! ¡Ostras, casi nos morimos, tú! Esto es una aldea normal y corriente, creo Vamos a entrar por aquí a ver si hay algo Creo que no, pero bueno De todo modo vamos a investigarlo Vale, por aquí no hay nada Vale, subimos por aquí Vale, vale, vale Aquí tenemos nuestra señora forja Vale, que me la voy a llevar Pero vamos, del tirónísimo Vale, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada tampoco Esta gente es amable Esta gente es amable Sí, creo que son amables ¡Hala! Interact Chat Ey, ¿qué pasa? No sé, son gente amable, creo O sea, vamos a investigar un poquillo Y vamos a robarles un poco sus cosellos No sé, yo por si acaso Me llevo las cosas que hay aquí O sea, me da igual que Esto no se considera robar, ¿no? Se considera ¡Hala, hala tú! ¡Hala tú! Aquí hay un montón de cosas que me interesa llevarme Así que vamos a tirar Esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Vale, vamos a tirar esta carne también fuera Esto fuera La montura nos la quedamos Este disco creo que no es de nada Es de Minecraft Esto fuera, esto fuera Vale, esto por aquí Y vamos a empezar a coger cosas interesantes Vale, todo esto nos conviene cogerlo Así que vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto lo tiramos también Y esto lo voy a tirar también Y nos interesa coger todas estas cosillas Así que me las voy a llevar Ya sé que las puedo craftear yo Pero bueno, si las cojo ya directamente crafteadas Pues mejor que mejor Así que me las voy a llevar todo Ahí está Vale, perfecto Nos lo llevamos todo Ahí tenemos un creeper rosa Que no sé qué narices hace Pero bueno, todo esto también nos lo vamos a llevar Ahí está El creeper rosa me viene a matar Vale, voy a meter en este cofre Ahí la madre que me trajo Vale, pues voy a hacer una cosa Como no tengo espacio Vamos a tirar Yo creo Voy a tirar Este pico Vale Y vamos a pillar esta pieza Arriba creo que hay más O puede que no haya más Vale, no hay más Así que me voy a poner la escoba Voy a ir un segundo a mi casa Y vamos a volver aquí a coger todo Vale, o sea Hay demasiadas cosas También tenemos la forja Hay muchas cosas interesantes Así que antes Antes, antes, antes Antes de empezar con mi casa Ahora mismo voy a pillar todo eso Porque me conviene Me conviene pillarlo Son cosas muy interesantes Son cosas muy importantes Y me conviene tenerlas todas Vale, así que antes de nada Voy a venirme aquí a mi casa Aquí estamos Voy a hacerme una Un nuevo cofre, vale Y lo voy a llenar de las cosas interesantes Que acabamos de pillar Vale, voy a dejar aquí en un segundo Voy a dejar aquí en un segundo Esto, vale Para poder hacer lo que es el cofre Vale, perfecto Vamos a hacer ahora el cofre Espera, dejé la madera aquí Vale, tenemos la madera aquí Vamos a hacer el cofre Ahí está Y en este cofre va a ser En el que guardemos Todas las cositas que acabamos de encontrar Ahora mismo Vale, voy a poner el cofre aquí encima Mismamente Vale, voy a pillar de aquí Las cuatro cosas que hemos encontrado interesantes Y vamos a guardar Todo lo interesante aquí, vale Vamos a guardar todo esto por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a guardar estos libros también especiales Que he encontrado Voy a dejar esto también por aquí Y pues en este mismo cofre Vamos a guardar las demás cosillas Vale, yo creo que vamos a guardar esto por aquí Un segundo Esto por aquí Esto por aquí Vale, tenemos aquí otra Otra cosa especial Ahí está Perfecto Y en este cofre pues voy a meter Lo demás de momento Porque simplemente quiero volver A por todas las demás cosas que hay Vale, o sea Vamos a volver Vamos a pillar todo Y venimos ahora mismo Deciros que lo que me interesa realmente Es la forja Eso sí que me interesa Así que voy a pillarme el pico que acabo de dejar Que no sé dónde lo he dejado Lo tengo por aquí Dime que sí Dime que sí Dime que sí No sé dónde he dejado mi maldito pico Dime que está aquí No sé dónde está mi pico Creo que lo he tirado Creo que lo he tirado Así que vamos a hacernos otro pico Vale, pillamos la madera por aquí Perfecto Pillamos los palitos así Así, perdón Así Vale, perfecto Y nos vamos a craftear un pico en un momento Vale, con el que nos pillaremos Todas las cosas interesantes de la aldea Vale, vamos a tirar los palos por aquí Que no los quiero Y nos vamos ahora mismo Hacia la pedazo de aldea Que tenemos allí A pillarnos la forja Y a pillarnos cofres Si es que nos quedan todavía por pillar Vale Así que aquí estamos en la pedazo de aldea La verdad es que encima Es enorme O sea, es enorme Yo creo que va a haber muchísimos más Cofres de los que nosotros nos pensamos De hecho Madre mía Cuánta gente hay aquí Tengo miedo De que me Ay Dios Pero que esto es una tienda, tío ¿Qué dices? Vale, a ver El creeper No sé si me quiere matar Si no me quiere matar Si es amigable Si no es amigable No lo sé Tengo miedo a pegarle a alguna persona sin querer Y que me ataque a todo el mundo Así que vamos a ir con calma Vale Vamos intentando Chorizar cosas Universal Bank Mira, lo sé Aquí hay un banco Me lo llevo No me lo puedo llevar LOL No me lo puedo llevar el banco O sí Espérate No, creo que no me lo puedo llevar el banco A ver Voy a picarlo No Voy a poner esto aquí No No me deja llevarme el banco El banco creo que no lo puedo picar Pero bueno, da igual Yo ya tengo un banco construido Así que me da igual chorizar ese banco Vale, lo que nos vamos a chorizar sí o sí Es la bellísima forja Esta forja Me la voy a llevar enterita Vale, para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Y para mí O sea, la forja la quiero Así yo no la tengo que construir yo Me la llevo directamente hecha Y es muchísimo más fácil Vale, así que nos la vamos a llevar Como he dicho Enterita Vale, esto para mí Para mí Para mí Perfecto Y así ya tenemos nuestra forja preparada Vale Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y me lo llevo Luego obviamente voy a tener que buscar una imagen Porque yo la forja no me la sé construir tal cual Así que tengo que buscar una imagen Y ya la construiré Vale, pero ya tenemos todas las piezas Y la podemos construir siempre que queramos De todos modos La voy a dejar ahí en un ladito de mi casa Yo creo construida Y ya está De ahí no la moveré Y punto Vale Lo he dicho Vamos a pillar toda la forja Ahí está Perfecto 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 Nos la llevamos Vale 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 Y vale Vale Pillamos todo esto por aquí Y yo creo que todavía quedan bastantes cofres en la aldea Ya os digo que no lo sé Pero es que la aldea es tan grande Que yo creo que hay muchísimas más cofres Así que vamos a investigar un poquillo Vale De todos modos Nos vamos a llevar también yo creo Estos bloques que nos van a venir muy guay Además los pico bastante rápido Así que me los voy a llevar también Y lo he dicho Vamos a investigar a ver si hay más cofres en la aldea La aldea es muy 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 grande Así que probablemente haya cosas del Railcraft Porque creo que he visto En plan Una zona del Railcraft Como había también en Tontocraft Así que yo creo que nos vamos a poder Llevar bastantes materiales curiosos Así que vamos a pillar esto por aquí Ya solo nos quedan dos bloques Vale Perfecto Ya los tenemos Y ahora nos vamos a ir por esta zona A ver si encontramos Mira aquí hay otro cofre Madre mía tío Esto no es normal O sea Habéis visto todas las cosas que hay en este cofre Es que yo Me cojo esto Y ya no me entran más cosillas A ver Voy a coger todo esto por aquí Madre mía Si es que ya me ha llenado todos los espacios esto Vale Vamos a entrar por esta zona A ver si hay algo Vale Por aquí no hay nada Salimos por aquí Ahí está Perfecto Aquí hay más cofres Aquí librerías Que también me las voy a llevar Porque yo lo Ahí está Vale Librerías para mí O sea A la gente de la aldea Le estoy chorizando todo Espero que no le importe Que le esté robando todas las cosillas O sea Deciros que os la robo con amor Sabes Que a lo mejor algún día Os devuelvo algo Sabes A lo mejor Pero bueno Que de momento Las cosas para mí Vale O sea Es así La vida es así de dura Vale Vale Por aquí no hay nada No tiene pinta de que vaya a haber nada Pero bueno Voy a subir de todos modos Arriba del todo A ver si es que hay algo Uy Este hombre Este hombre Tiene pinta de que le mete un meco Y me tumba ¿Sabes? O sea Es el protector aquí de la zona No sé por qué no me atacan O sea Si les estoy chorizando las cosas Pero bueno Si no me atacan Mejor para mí ¿Sabes? O sea Me da igual Vale Aquí tenemos también algo interesante Universal Trade Station Me la llevo Me la llevo Me la llevo ¿No puedo llevármela? Dios Me quiero llevar esto Tío Me la llevo Me la llevo No me deja llevármela Tío No me deja llevármela Tío Vale No me la puedo llevar Creo Pero bueno Da igual O sea Aquí tenemos un montón De cosas en este poblado Y lo tenemos muy cerca de casa Así que Nice ¿Esto qué narices es? ¿Esto qué narices es? Obsidian Totten No sé Pero me lo llevo Tío O sea Bueno No me lo va a llevar Porque tarda mucho en picarlo O sea Pero si tardara menos Si tardaba menos en picarlo Me lo llevaba Vale Vamos a ver que por aquí Vale A ver si hay más cofres O más cosas interesantes Vale Por aquí no tiene pinta A ver nada más Vale Por aquí tampoco Vamos a venir por esta zona Vale 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 Por aquí tampoco hay nada Vale Por aquí tampoco Vamos a entrar por aquí Nos estamos cargando un poco Lo que es toda la aldea Pero bueno Yo sé que me quieren Así que no pasa nada Vale Por aquí hay algo Compañero No, no hay nada Y esto creo que es la zona del Railcraft A ver No, pues esto está cogido todo Aquí no hay nada Vale Tampoco hay nada por aquí Vale Vamos a ver qué hay aquí dentro A ver si hay algo de provecho Hola compañeros ¿Tenéis algo? No, no tenéis nada Vale Pues me voy Me voy Me voy ya Me voy ya Porque creo que no hay nada interesante ya Nos hemos comido toda la aldea Vale Por aquí Este cofre estará cogido No lo digo yo Si lo acabo de coger antes Vale Perfecto Aquí tenemos otro libro Especial de estos Pero ya lo tengo Vale Y creo que no me quedan más A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí tenemos el banco Pero es que no me deja No me deja robar el banco Así que nos vamos a pillar Esta esmeralda que por aquí tropeada Vale Y este cofre creo que también lo cogí ya Es el que cogí antes ¿no? A ver Si lo cogí ya Perfecto Vale Por aquí no hay nada Vale Aquí tampoco hay nada Vale Vamos a subirnos un segundo a nuestra escoba ¿Vale? A ver si nos queda algo interesante Por inspeccionar Que creo que no Pero vamos a comprobarlo Vale Esta zona creo que también lo he mirado ya todo Vale Por aquí ¿Qué hay? Por aquí hay otro cofre El cual creo que no cogí ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío lo que hay aquí! ¡Oh Dios mío lo que hay aquí! Que no sé para qué sirve Pero que tiene pinta de ser cheto Vale A ver Vamos a Madre mía que no puedo entrar Madre mía Vale O sea Esto Esto me da miedo O sea Esto tiene pinta de A ver Film flan A ver 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 Vamos a calmarnos un segundo ¿Qué está pasando aquí abajo? ¿Hay fiesta o qué? ¿Qué es esto tío? Mira cuántas peñas hay aquí Mira cuántas tumbas hay ahí Aquí ha muerto todo Cristo Vale a ver Estamos aquí arriba ¿Vale? No sé qué hay por aquí Aquí está lleno de tumbas extrañas Tío Esto da un mal rollo Vale Esto de aquí nos interesa Entonces ¿Qué podemos tirar? Que no necesitemos Vale Voy a empezar a tirar cosas tío Porque es que Esto nos interesa muy mucho Así que Vamos a tirar Todo lo que podamos Yo creo que voy a tirar también esto Vale Nos vamos a guardar esto aquí Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a poner Todo esto por aquí Vale Voy a poner esto también por aquí Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y ya tenemos espacio Para coger todo creo Vale Voy a coger todo esto por aquí Ahí está Y estas cuatro por aquí Cinco que diga Vale Me queda una Me queda una Voy a tener que sacrificar Voy a tener que sacrificar Mi preciado pico O sea Lo siento pico Pero te tengo que sacrificar Vale Hay más cosas interesantes por aquí O no hay nada más O sea Como haya más Yo ya Yo ya no sé dónde meter las cosas ¿Sabes? O sea Aquí hay una 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 lápida también Una cruz ¿Habéis visto la cruz? Vale Por aquí no Este hombre pensaba que me quería pegar Tú Vale A ver Por aquí no hay nada más Vale Vamos a intentar entrar en esta casa Que creo que es la ultimísima Así que vamos a ver si hay algo Hay algo compañera No, no hay nada creo ¿No? Te voy a pegar un tocho Es que No, tengo miedo de pegarle a alguien Y que me vengan todos en manada Y me maten tío Así que no voy a pegar a nadie Por si acaso Uy, 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 uy ¿Y este cofre que hay aquí escondido o qué? ¿Qué te piensas? ¿Que no lo iba a haber o qué? Vale Vale Pillamos esto Porque es que aquí hay un cofre escondido El cual va a estar muy chetado Porque lo sé yo A ver Si se piensa que soy tonto Y no iba a ver este cofre Van dados, ¿sabes? O sea Vale, o sea Este cofre Creo que era el peor cofre que he visto en mi vida No tenía nada Vale Vamos a subir por aquí Ahí está Vale Y creo que no hay nada más O sea Pero esta aldea nos ha salido muy Muy pero que muy rentable O sea Nos llevamos un montonazo de cosas Así que nos vamos a volver a nuestra house Y ya os digo Que es que esta aldea Ha merecido muchísimo 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 La pena visitarla O sea Hemos cogido un montonazo de cosas Yo creo que incluso el episodio Ha cambiado de repente Ya no va a ser el episodio de mi No No, he tirado algo He tirado algo Dios He tirado algo y no sé que era He tirado algo y no sé que era, tío No He tirado algo y no sé que era, amigos Amigos ¿Qué habré tirado? ¿Qué habré tirado? Amigos ¿Qué habré tirado? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que habré tirado, tío He tirado algo que probablemente Fuera muy importante Ah, no, gente, es la escoba Qué susto, soy tonto, vale, nada, 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 no rayes O sea, al ponerme la escoba me faltaba un slot Y yo pensaba que había perdido algo, pero no, 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 no O sea, soy tonto, es el slot de la escoba Y ya está, vale, no os preocupéis O sea, llamadme tonto si queréis Pero es que me asusté, tío, me asusté Vale, a ver, pues lo que os quería explicar O sea, este episodio ha cambiado completamente Las tornas de un momento a otro Quería que fuera un episodio En el que simplemente construyésemos nuestra casa Pero es que hemos conseguido un Montonazo, pero montonazo de cosas Es decir, o sea Ha merecido muchísimo más la pena De lo que yo me esperaba, o sea, hemos conseguido Pero muchísimas, muchísimas cosas Y eso es muchísimo mejor que construir nuestra casa Así que para el próximo episodio os traeré Ya el construyendo mi casa Pero en este os traeré un avance increíble De cosas como estáis viendo Porque es que es flipante Todo lo que hemos conseguido en este episodio Así que voy a intentar hacerme un par de cofres Vale, voy a dejar esto por aquí Voy a pillar esta misma madera Que he visto por aquí Vale, aquí está Déjame abrir el cofre, por favor Cofre Vale, ahí está Vamos a pillar esta madera Nos vamos a hacer más Esto Cofres Ahí está Adiós No me deja hacer cofres con esta madera Vale, voy a dejar esa madera ahí Que no me deja hacer cofres con ella Y vamos a pillar maderica normal Que no sé dónde la tengo Creo que está en este último cofre Bueno, o en este también Ahí está, perfecto Vamos a pillar de esta madera Mismamente para hacer cofres Vale, perfecto Y vamos a hacer unos cuantos cofres Ahí está, siete cofres Y este, pues se lo tiro al cofre Para que se lo coma Vale, perfecto Eh, tenemos que empezar a hacer cofres ya interesantes Cofres de mods Pero todo eso cuando tengamos la casa construida Vale, de momento obviamente no puedo Así que vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner esto por aquí Vale Y vamos a intentar meter Todas las cosas del Tinkers en un sitio Todas las cosas de otro en otro sitio Pero de momento ya os digo Que va a ser un poco difícil tenerlo todo Por así decirlo, controlado Y tenerlo todo ordenado Pues porque es obvio, ¿no? Que cuesta, o sea Tinkers Construct Vale, perfecto Vale, voy a pillar todo esto que es del Tinkers Vale, todo esto para mí Todo esto para mí Todo esto es del Tinkers Tinkers, 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 Tinkers Vale, Tinkers Eh, Tinkers, Tinkers Es que todo es del Tinkers, tío Todo es del maldito Tinkers Constructor Vale, esto me lo llevo que no estoy Esto es del Necromancy Vale, esto es del Tinkers Tinkers, Tinkers, Tinkers Tinkers, Tinkers, Tinkers Tinkers, Tinkers, Tinkers Tinkers, 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 Tinkers Madre mía, si es que O sea, del Tinkers Constructor No tenía casi nada Y ahora es del mod que más tengo Pero con diferencia O sea, tengo un montonazo de cosas Del Tinkers Constructor Vale, esto es del Evilcraft Vale, voy a pillar por aquí lo del Tinkers Esto es del Tinkers también, sí, Tinkers, Tinkers, Tinkers Vale, perfecto Y creo que ya no nos queda nada más del Tinkers Todo lo demás es del Necromancy, del Witchery Y del... Lo diré, y del no sé qué A ver, voy a poner esto por aquí, el Necromancy Vale, esto por aquí Vale, los he descolocado Y eso es, pues, es bad, o sea Tenía que tenerlo colocado, pero bueno Es que no me acuerdo de cómo era ya, vale, así que voy a poner esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí, y esto por aquí No sé cómo era, no sé cómo era, creo que era así Pero no estoy seguro Vamos a dejar esto por aquí, el Necromancy, vale Y esto por aquí Y esto por aquí Amigos, creo que sí que he perdido una parte Creo que sí que he perdido una maldita parte Sí que he perdido una maldita parte, tío He perdido una parte, he perdido una parte del... No me lo puedo creer He perdido una maldita parte, tío Sí que había tirado un objeto Sí que había tirado un maldito objeto He perdido una parte de... Ay, mi madre Vale, a ver Voy a ponerme la cabeza de cerdo A ver si es una armadura No, no es una armadura Es que no sé qué narices es esto No sé para qué sirve Pero bueno, ya me lo diréis vosotros Para qué sirve, ¿vale? O sea... Yo no sé para qué sirve No sé qué he tocado antes Que he hecho una cosa súper rara Vale, esto no me sirve para nada A ver... O sea, si no me sirve para nada ¿Esto para qué es? No lo entiendo No entiendo para qué es esto Evilcraft Contents Forgotten Player Boxes Eternal Closer A ver... Ah, no, está aquí Qué susto, vale No he perdido nada No he perdido nada ¿Esto qué es? ¿Lol? 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 No Uf, qué susto ¡Qué susto! Pensaba que esta mierda Se había comido a mi cubito, tío Vale, voy a pillar por aquí el pico ¿Dónde está el pico? Se ha comido mi pico, creo Esa mierda, ¿no? Creo que se ha comido Mi maldito pico, tío Vale, a ver Voy a hacerme otro pico Rapidico Ahí está Voy a pillar esto por aquí Voy a hacerme un pico Ahí está Y vamos a pillar ese cofre extraño Que acabo de crear Porque es que esto es raro, tío Vale, vamos a hacernos el pico de pan Ahí está Vale, no me deja hacerlo Con estos palos Perfecto O sea, dame palos normales Por favor Ahí están Vale, se ha comido los palos estos Vale, vamos a hacer aquí un pico ¿Vale? Menos mal Y vamos a pillar esta caja extraña Porque es que O sea, no sé para qué sirve Pero Es curiosa Así que vamos a dejar esto por aquí Vale, perfecto Y yo creo que vamos a dejar O sea, íbamos a ir dejando este episodio por aquí Porque es que ya os digo Que hemos hecho demasiadas cosas O sea, no tenía pensado hacer tantas cosas Ni muchísimo menos Y la verdad es que hemos avanzado un montonazo en mods Así que lo he dicho Espero que os haya gustado este episodio Ya os he dicho que Si lo queréis largos O corto los 8 episodios Si me habéis dicho que los queréis Más o menos de 20 minutos Así que aquí tenéis el primer episodio De 20 minutos La verdad Bastante intenso Y lo he dicho Espero que os haya gustado Mil likes Para el próximo capítulo De SurviMods Repito Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós